Estar inmersos en una profunda crisis, a volver a ilusionarse en Cruz Azul tras los buenos resultados y la llegada del Tuca. Al comienzo sí nos costó un poquito los resultados, por ahí jugamos bien los partidos pero los resultados no se dan. Pero ahora después de la victoria creo que agarramos mucha confianza y vamos por ese camino. El arribo de Ferretti a Cruz Azul le ha dado al plantel la ilusión de tener un gran semestre. Creo que era importantísimo por la experiencia que tiene el profe, lo que pueda aportar y bueno también era importantísimo ganar esta noche para meternos en repechaje y meternos en los primeros lugares también. Este lunes Ferretti tuvo su primer entrenamiento meramente dirigido por él, dividió al grupo en dos, los titulares trabajaron con él, los suplentes hicieron fútbol con la Sub-20, jugadores como Uriel Antuna tuvieron ejercicios de finalización para perfeccionar cuestiones técnicas. Este viernes Cruz Azul visitará a Mazatlán en la jornada 10. ¡Gracias!